Las diferencias entre Medicare y Medicaid pueden ser confusas. Centauri Health Solutions ha reunido algunos datos para facilitar su comprensión. Medicare es un programa con financiación federal para las personas con discapacidad o de edad avanzada. Se compone de cuatro partes. La parte A cubre estancias en el hospital. La parte B es opcional y cubre la atención médica al margen de la estancia en el hospital. La parte D incluye la cobertura opcional de medicamentos recetados. Y la parte C sustituye las partes A y B. Suele incluir la cobertura de la parte D y la ofrecen los planes de salud Medicare Advantage. Medicaid es el mayor programa gubernamental de asistencia sanitaria en general. Es un programa estatal voluntario financiado tanto por el gobierno federal como por el estado. La admisión se limita a las personas de bajos ingresos con bienes limitados. El Medicaid puede cubrir a familias con hijos dependientes, Ancianos, personas con discapacidad, Niños, mujeres embarazadas, Adultos de 19 a 64 años en los estados de expansión de Medicaid. Algunas personas tienen derecho tanto a Medicare como a Medicaid. Se les llama Dual Elegible o Medi-Medi. Para estas personas, Medicare pagaría primero las prestaciones y luego Medicaid pagaría los beneficios no cubiertos por Medicare. Esperamos haberle ayudado a entender mejor las diferencias entre Medicare y Medicaid. Para obtener información más detallada, puede consultar las preguntas frecuentes sobre Medicare Medicaid en nuestra página web www.centaurihs.com